Bienvenidos a la actualidad del mundo del deporte que en el día de hoy viene marcada por buenas noticias porque tenemos que reseñar en primer lugar el récord del mundo conseguido por un atleta de nuestra comarca, Juan Luis López Anaya. Luigi ha conseguido establecer un nuevo récord del mundo en la prueba de 400 metros en la carrera celebrada concretamente en Antequera. Viene a demostrar el magnífico estado en el que se encuentra después de haber conseguido ser campeón en distintas especialidades recientemente en Portugal. Y también tenemos que hablar en el día de hoy de Fútbol Sala porque también el pasado fin de semana nos dejó una grata noticia. El motril mutrayil de la tercera división ha conseguido dar un paso de gigante para mantener la categoría tras conseguir la victoria en la pista del Torcal Antequera por el resultado de 2 a 3 en un partido donde los motrileños entrenados por Emilio Antunes fueron muy superiores a los malagueños como lo demuestra que llegaron a ir ganando por 0-3 gracias a los goles logrados por Cristian, Juan y Fran. Tan solo se vieron inquietados en el marcador en el último minuto que fue cuando el equipo local consiguió sus dos tantos de forma consecutiva y apretó algo el guarismo. Un resultado que le sirve para marcar diferencias sobre todo con el antepenúltimo de la tabla clasificatoria que es el que marca el descenso que es casualmente el Atlético Carranque con el que ahora mismo podría mantener incluso el gol a vera. Recordamos que los resultados de esta última jornada fueron a Laurín de la Torre 4, Polideportivo Ejido 3, Atlético Carranque 2, Motril Mutrayil 3, Playas de Málaga 2, Club Deportivo Vícar 1, Unión Deportiva Los Olivos 7, Fusal Alendín 0. La próxima jornada del campeonato a celebrar este próximo fin de semana, primer partido de la segunda vuelta, será Uma Los Olivos Polideportivo Ejido. Atlético Carranque, Fusal Alendín, Playas de Málaga, Motril Mutrayil, a Laurín el Grande, Club Deportivo Vícar. Recuerden que si el equipo motrileño consiguiera un buen resultado o puntuar al menos, casi tendría ya asegurada de forma definitiva el mantener la categoría en este grupo de la tercera división. La clasificación está de la siguiente forma. Primero, Los Olivos con 31 puntos. Segundo, Polideportivo Ejido 29. Tercero, Fusal Alendín 25. Cuarto, Motril Mutrayil con 23. Quinto, Playas de Málaga con 20. El próximo rival, como decíamos, de los motrileños. Y atención, porque en defenso ahora mismo estaría el Atlético Carranque con 15 puntos a 8 de los motrileños. A Laurín el Grande con 8 puntos y Club Deportivo Vícar con 4. Estos dos últimos equipos ya se encuentran descendidos de forma automática y faltaría tan solo uno para que se consumara ese descenso. Pues desde aquí nuestra felicitación al equipo entrenado por Emilio Antunes que ha dado un paso de gigante, lo decíamos al principio, por mantener un año más la categoría, la tercera división, con lo que llevaría, sería su tercera temporada el año que viene. Vamos a una gran prueba que tuvo oportunidad de celebrarse este pasado fin de semana organizada por el Club Deportivo Ciclista de Casteldeferro. Una prueba que cuenta con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Hualchos Casteldeferro. Estamos hablando de la subida al conjuro de ciclismo que tuvo lugar desde el Romeral hasta el Pico del Conjuro. Como decíamos, magnífica organización por parte de este club y también de la Federación Granadina de Ciclismo. De una de las pruebas más importantes que se celebran en el calendario andaluz de ciclismo. Fernando Romera y Azara Pozuelo han conseguido ganar la quinta edición de la cronoescalada de ciclismo entre Castel y el Conjuro que organiza el Club Deportivo Ciclista Castel junto al Ayuntamiento de Hualchos Casteldeferro y la Federación Andaluza y que se desarrolló este pasado domingo con una participación cercana a los 200 corredores. La prueba que es una de las más duras del calendario granadino y Andaluz al afrontar cerca de 13 kilómetros en clara subida que separan el Romeral del Pico del Conjuro se desarrolló con toda normalidad. Bueno, hoy hay un contratiempo que tuvimos que cambiar la fecha y la pasamos a hoy día 6 de marzo y bueno, y al final pues ha ido todo bien un poquito el tiempo teníamos el tiempo ahí que amenazaba con lluvia y gracias a Dios pues ha respetado y nada, todo perfecto la verdad que muy bien. Al final ha salido como pensabais en antiguo número de participantes. Pues sí, la verdad que este año hemos visto que hay muchas ganas de competición. Cerramos el plazo a pesar del contratiempo de cambio de fecha cerramos muy rápido las inscripciones. Creíamos que al cambiar de fecha pues ya sabes la gente tiene otros eventos y al final no, al final se cerró muy pronto, se cerró casi con un mes de antelación a la fecha de hoy y mucha gente que se ha quedado fuera que querían haber podido participar. Hay que resaltar el trabajo que hacéis vosotros y aparte todo este grupo de voluntarios que de una forma de otra trabaja, ¿no? Pues la verdad que es que si los voluntarios no somos nadie, si los voluntarios la verdad que no hacíamos nada porque al final somos cuatro personas detrás de esto y además el voluntariado es fundamental. ¿Contento de que se haya convertido en la prueba referencia de toda la costa? Pues la verdad que sí, es un poco que sin esperar pues bueno, va al final tomando un poquillo, cada año va tomando un poquito más de subiendo un escalón más y bueno, la verdad que se está yendo un referente ya a nivel provincial incluso. Hay que pensar ya el año que viene. Ya va, sí, está terminado, ya disfrutar el momento ahora después de la prueba, entrega de premios y con la mente puesta en la sexta edición. Esta carrera cronometrada se ha convertido en una de las claras referencias del ciclismo provincial y una de las más tradicionales al contar con participación de corredores que llegan desde diferentes puntos de la geografía andaluza. La verdad es que soy muy contenta con esta quinta edición que hemos podido volver a realizar después de este año de parón debido a la pandemia. Tenemos muchas ganas de volver a celebrar una prueba puesto que tiene una gran acogida tanto en nuestra provincia como fuera de ella. Tenemos corredores hoy de toda Andalucía y las exclicciones se agotaron a las dos semanas casi de salida para poder apuntarse así que muy contenta de volver a realizar esta prueba deportiva. Y además acompañado el día. Sí, teníamos muy claro que no nos podía llover la verdad es que daba lluvia pero al final hemos tenido mucha suerte nos ha hecho un día espléndido y hemos podido correr sin ningún incidente. Habéis contado con muchas colaboraciones porque en prueba de estas características sobre todo los patrocinadores deben de echar una más. Sí, y cada año hay más patrocinadores que se suman a esta prueba imagino que por el éxito de participación este año como podéis ver en las pancartas tenemos a Motor Show a H&N a Clínica Dental y nuestro colaborador del municipio que es la cooperativa del grupo que todos los años colabora con nosotros nos da una bolsa del corredor y agradecerle desde aquí que siempre apoye las pruebas deportivas que realizamos. Se ha convertido en una de las pruebas más tradicionales de las que se celebran en la costa granadina. Yo creo que sí, creo que a nivel de bicicleta creo que es un referente que ya marca el calendario del año y eso era lo que queríamos conseguir desde el principio y creo que vamos por el buen camino que sea un referente para todos los ciclistas y una prueba atractiva que quieran venir a disputarla. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a pensar en las siguientes pruebas como sabéis siempre estamos intentando probar circuitos nuevos pruebas nuevas el año pasado ya corrimos por primera vez la milla este año seguiremos en el circuito de diputación y nada programación de verano este año intentaremos que con toda la normalidad del mundo. Además según ha dado a conocer la alcaldesa de Huachos Castel de Ferro sirve para iniciar el circuito provincial que se realiza con la colaboración de la diputación provincial. Bueno pues ya teníamos ganas de retomar esta prueba que el año pasado no se pudo celebrar esta es nuestra quinta crono escalada Castel el conjuro y bueno este año pues se tuvo que aplazar por problemas técnicos finalmente pues muy contentos de que se haya podido realizar que al final la amenaza de lluvia que teníamos para este fin de semana pues no ha llegado a ser hemos disfrutado de una mañana estupenda con sol y yo creo que pues todos los inscritos todos los participantes y sus acompañantes pues han podido disfrutar de nuevo de esta prueba de nuestro municipio y bueno pues ahora vamos a hacer la entrega de premios y pasar también un rato de convivencia con ellos antes de que se vayan para sus casas. Una prueba que sirve como atractivo turístico para el pueblo. Sí, la verdad que es una una prueba que trae mucha gente son 200 participantes prácticamente todos de fuera y que también pues hacen que podamos dar a conocer mejor pues nuestro paisaje la subida tiene unas vistas espectaculares Pico Águila la zona de de Hualchoc toda la la carretera pues es un circuito muy atractivo y así nos lo manifestan los participantes. El ganador absoluto fue Fernando Romera Porras del Club Deportivo Ciclista Castel a la vez ganador en la competición Máster 30 con un tiempo de 31'56 Segundo en la clasificación fue Félix Aranda Ruiz de la Asociación Ciclista de la Herradura con 32'08 Completó el podio en el Junior Adrián Benito González de el Manuela Fundación con 32'21 En Fémina el mejor tiempo fue para Zara Pozuelo Torre de el prólogo al Andaluz Woman con un tiempo de 40'22 En otras categorías en cadete ganó Luis Alberto Lajarín Rojas y Julio Partido Fernández en sub-23 En Máster 40 se impuso José Manuel Ortega Vera En Máster 50 el dominio fue para Francisco Serrano Fernández y en Máster 60 la victoria final fue para Luis Aurelio Cebolla Peñalver del Ciclos Castillo Sobret my blood in all sleep in You're on your TV toes creeping around like no one knows Thank you're so criminal Ruses on both my knees For you don't say thank you Or please I do what I want When I'm wanting to muscle So cynical So you a tough guy, like you a really rough guy Just didn't get enough guy, just always a fuff guy I'm the bad type, make you know my sad type Make your girlfriend mad type, I said you was that type I'm the bad guy Duh I'm the bad guy I like it when you take control Even if you know that you don't want me I'll let you play the role, I'll be your animal My mommy likes to sing along with me But she won't sing that song If she reads all the real issues So you a tough guy, like you a really rough guy Just didn't get enough guy, just always a fuff guy I'm the bad type, make you know my sad type Make your girlfriend mad type, I said you was that type I'm the bad guy Duh I'm the bad guy Duh I'm only good at being bad I'm the bad guy, just always a fuff guy Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back memories bring back you There's a time that I remember When I did not know my pain When I believed in forever Everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out or call you But I know I will one day, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, ay, ay But everything gon' be alright Go and raise some glass and say, ay Here's to the ones that we got Tears to the wish you were here but you're not Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Those are the ones here today Those are the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back memories bring back you Memories bring back memories bring back you There's a time that I remember When I never felt so lost When I fell off the hatred Was too powerful to stop Now my heart feel like a number And it's lighting off the dark I'll carry this toll just for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts something Muchas gracias al Club Ciclista de Castel Por acordarse de la Radio Televisión Municipal Motrileña Nosotros nos despedimos Les damos las gracias por estar un día más Aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña En Telemotril Con la actualidad del mundo del deporte Que ustedes lo pasen bien Que disfruten Y mañana una vez terminado el Diario Comarcal De nuevo estaremos con ustedes Hasta luego ¡Gracias por ver el video!